Largaron el premio Donny Aposta, primer turno. Sale rápidamente hacia la delantera, el número 2, Medallita Emper, saca ventaja sobre el 10, Lady Giros, acercan a la vina 100 del 8, Daily Advice. Recorren los primeros metros de carrera. Con lucha en la vanguardia, Kavik, saca Pisa por la primera ubicación por dentro, el número 2, Medallita Emper. Abierta la empareja, pasa a comandar el número 8, Daily Advice. La cuarta posición para el 10, Lady Giros, por dentro carga el número 1, es una estrella más abierta, lo viene haciendo el 5, Centennial Storm. Pasan por la señal de marcatoria de los 600. Continúan luchando, Kavik, saca Pisa por dentro, el número 2, Medallita Emper abierta, lo viene haciendo el número 8, Daily Advice. Las participantes de la cuarta van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 2, Medallita Emper como apuntar intenta la disparada, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Daily Advice. Por dentro carga el número 3, Flash Good en larga trapezada, lo viene haciendo el número 1, es una estrella más abierta. Carga el 10, Lady Giros, por dentro se manda el número 11, Lockstar. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, con lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, por la primera ubicación, por dentro pasa a comandar el 11, Lockstar en larga trapezada, el 7, Darwin a pocos metros por el disco y lucha en la vanguardia, por dentro el 11. Mantiene ventaja sobre el 7 y cruceron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!